Y aquí están los complementos, las salsas, ¿no? Aquí de la Casa Rocoto, que requiero crema de rocoto, que me llama la atención, es acevichada, bueno, no he pedido todas, ¿no? Pero, y aquí hay otros, ¿no? Los complementos, ¿no? Que no he pedido ningún complemento. Y aquí está la cartita, ¡uh! Y bueno, como curiosidad, dan un montón de cremas especiales, ¿no? Crema de rocoto, huancaína, tártara, aceituna, acevichada... Ni, ¿no? No sabría cuál es cuál. Y aparte las clásicas de clásicas, ¿no? El ketchup, mayonesa, y la mostaza, y la aceituna, ¡uy! ¡Casi se cae, casi se cae!